Y aquí las glosas de hoy. Yo no sé ustedes, pero yo siento como que nos aletargamos. Estamos como indiferentes ante todo. Agotados. No sé qué tanto ha luchado este país contra la corrupción como para estar agotado. Ahí está la demanda de Wackett contra el Banco Nacional, que quedaría en quiebra si la gana. De esto cabe destacar algunas cosas. Empezando porque en el 2017, Wackett presentó una demanda por el fideicomiso de Félix. Oigan esto. Esta demanda fue rechazada por Zamorano. Wackett apeló. El ponente fue Zed Alice, quien le dice papá a Miguel Wackett, el hermano de Abdul Wackett y el papá de Nidal. Y Zed Alice preparó un proyecto de fallo a favor de la admisión de esa demanda. Se lo pasaron para lectura a Fábrega, quien objetó. Como objetó, le tocó dirimir a Asunción Alonso, quien le dio la razón a Fábrega. O sea, dijo que esa demanda no debía ser admitida. Como resultado, de ese expediente no se supo más. Magistrado Zed Alice, ¿dónde está ese fallo? Y ¿cómo ahora esta demanda del fideicomiso de Soho es admitida saltándose eso? O sea, si son dos fideicomisos similares, ¿cómo admiten una demanda sí y la otra no? Explíquenos, magistrado. Eso y su relación con su papá. Este tema tiene más aristas importantes. Wackett, si tuviera muchas ganas de demandar, debería demandar a Estados Unidos, no a Panamá. Son ellos los que lo tienen y mantienen en la lista Clinton, no Panamá. Además, en la decisión de apelación de agosto del 2018 en Washington, le dijeron que podía pedir todas las veces que quisiera que lo removieran de la lista. Más allá, él tenía abogado antes, durante y después de las negociaciones sentado en la mesa. Sí o no hebra en Asbat. Y si esa repetición de la repetidera, de que nadie la ha dicho porque está en la lista, eso es falso. En ese mismo fallo, el de agosto del 2018, se mencionan las cuatro razones por las que está. Lavado a granel de dinero en el cartel de Sinaloa. Uso comercial de inversiones de inmuebles para lavar dinero. Depósitos a granel en Balboa Banca a través de cientos de compañías bajo su control. Algunas reales y otras no. Y su alianza con su cliente y amigo, Ali Harv. Y van a venir a demandarnos a nosotros. ¿Por qué no nos explica más bien por qué nos ha expuesto de esta manera a nivel mundial? Cambiando de tema, ojalá este fin de semana al presidente y a todos los aspirantes presidenciales les haya quedado tiempo de pensar en las designaciones de Katín Vázquez e Ilia Marota en la ACP y hayan entendido que así deben ser todos los nombramientos. Por méritos y por experiencia, no por amiguismos y lealtades. Miren la reacción ciudadana. Todo el mundo complacido. La gente no critica por criticar. Ven, cuando las cosas se hacen bien, salen bien. Lo otro que queda demostrado con estas designaciones, específicamente con la de Katín, es que no necesariamente quien ejerce un cargo público sale quemado. Él fue dos veces ministro. Una de ellas en dictadura incluso. Y tiene su integridad que pesa más para pensarlo. ¿Alguien me puede explicar qué hacía el presidente y el ministro de Turismo visitando las misiones jesuísticas de San Cosme y San Damián en el departamento de Itapuá, en Paraguay? Con todo lo que hay que hacer aquí, ¿en serio tienen tiempo para estos paseos turísticos religiosos? ¿En qué está pensando él? El FMI pide parar el relajo de los llaves en mano, ellos dándole otro contrato a Cusa para el albergue de Metetí y él pensando en una ruta turística de peregrinación con Paraguay. No hay un solo copartidario siquiera que lo devuelva a tierra. ¿O es que como ya está de salida, al diablo con todo? ¿Y adivinen qué botecito estaba en el Boat Show de Miami este fin? El mentado White Shark del reo. Lo están vendiendo a 5 milloncitos, 200, 900 mil dolarcitos. Un poquitito ahí, una baratija, claro. Como desde el Renacer no se puede usar y los príncipes tienen el estatus migratorio en veremos. ¿Será que se quiere comprar otro más grande o que le toca venderlo para que sus abogados puedan comprar uno cada uno? Como dice que no tiene ni tarjeta de crédito el pobre. Y hablando de Marta y Nelly, no aparece en el boletín de postulaciones ni para diputado ni para alcalde. Esa fue su lloriquiedera del fin de semana. Que la mano negra de Varela, que la maldad del tribunal. Y por favor, ni una ni la otra. Solo no aparece porque lo impugnaron. Siempre con el drama y la cizaña. Y están las redes prendidas con el debate sobre si las vallas de Pela al Ojo de Movín son campaña educativa, cívica o si son propaganda política. Y más después de que ayer el tribunal electoral mandará quitarlas. Movín no es un partido. Recoge fondos y apoya candidatos, sí. Y ahí está el dilema. Porque el tribunal electoral define campaña y sus leyes como la contienda entre partidos y candidatos. Si no es considerado partido, las vallas son un derecho ciudadano de expresión. Informan cosas que son públicas y no piden el voto. Si son partidos, entonces sí podría aplicarles la ley. El tribunal electoral debería ser más claro. Pero eso sí, si los políticos creen que quitando las vallas se acabó la campaña, bastante mal están. Y ya lo verán. Porque sin usar la imagen y sin pagar en las redes, se puede pelar el ojo. Y sobre la valla, aún cuando las quitaron, los diputados siguen molestos, contraatacando, preguntando de dónde salen los fondos, cuestionando a Movín, todo menos rendir cuentas y trabajar en lo que tienen que hacer. Zulay encabeza la brugoconería, está de más decir. Su parte de la valla decía que no ha publicado su planilla. Eso es todo tan fácil que es publicarla. ¿Qué tiene que tener esa diputada en esa planilla que prefiere la asoleada y liberar esa batalla en la que empieza perdiendo? Y más allá, ¿cómo puede ser posible que esta gente inculpa tan flagrantemente sus obligaciones y no haya una sola autoridad que los haga cumplirlas? ¿Qué desbalance tan grande hay entre la justicia para los ciudadanos y para la justicia para los políticos? Para unos vuela, para otros se hace los ciegos. Justicia igual para todos. Por eso, al final seremos nosotros los que tomaremos la decisión, no a la reelección. ¿Y vieron quién es el nuevo presidente de Sporting de San Miguelito? Ajá, Raúl Pineda, a cuyo nombre salieron pagos para insumos de béisbol en San Miguelito que no aparecen. Ese es un equipo privado, no una federación, pero las sociedades anónimas también tienen responsabilidad en mejorar este país y es una lástima que hagan estas cosas. ¿Ven por qué les digo que al final seremos nosotros los que podemos cambiar este país? ¿Y si oyeron a Nito Cortizo decir que él va a eliminar la UPSA, pero no las importaciones? ¿Entonces quién regularía las importaciones? Así, al garete, como su foto en la playa. Otra promesa en la que dicen lo que la gente quiere oír, pero no dicen cómo lo harán. Y lo otro que pasó medio desapercibido fue la violencia con la que respondieron los jubilados a los antimotines que fueron sin violencia a despejar la vía que ellos cerraron por infinita vez. Señores, ya les están resolviendo. ¿Cuántos paros más van a hacer afectándonos a todos? Si no les estuvieran ayudando, lo entendería. Pero ya les aprobaron un aumento, entonces ¿por qué seguir afectando el libre tránsito de toda una ciudad? Y no, la violencia a los antimotines es injustificable. Y los saluditos de hoy le van a Ramón Fonse Camora, que dice que iba a dar una conferencia para anunciar un escandalazo. Seguimos esperando. Igual que la denuncia del abusador sexual que iba a presentar Atenas atanasiadas en diciembre. Estamos como en febrero. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, están en las redes de Ecotv, Telemetro.com, RPC Radio o arroba Flor Miserachi y mi cuenta de Twitter. También están disponibles en el VOD de Cableonda o a través de Medcom Group. Que tengan excelente día, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!